¡Suscríbete! ¡¿Dónde está mi gente de Massachusetts?! ¡Vaya, vaya para que vayan cansaditos para tu casa! ¡Vaya, muchachos bailes! ¡Lunes toca rufiar de nuevo, pero ahora bailen! ¡Hey, hey, hey! ¡Que vivan los bautizarios! ¡Vaya, muchachos! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo soy amadito, yo amadito! ¡Vaya, muchachos bailes! ¡Vaya, muchachos bailes! ¡Vaya, muchachos bailes! ¡Vaya, muchachos bailes! ¡Eso, qué bonito! ¡Gente de Madrid! ¡Vaya, muchachos bailes! ¡Vaya, muchachos bailes! ¡Arriba a la mano, gente de pensión! ¡Eso! ¡Eso, sí, vamos a hacer! ¡Maestro Bumis, vamos a ir! ¡Lo que no está bailando, tomarán segresinos! ¡Eso! ¡Eso, qué ritmo! ¡Qué ritmo! ¡Maestro! ¡Los llenos de la música nacional! ¡Haciendo bailar los llenos de Massachusetts! ¡A toda mi gente de pensión! ¡Ya lo voy a ir! ¡Sí! ¡Eso, sí, vamos a hacer! ¡Bumis, cuen, cuen! ¡Bumis, cuen, cuen! ¡Marina, me divina la venida! ¡Fuera, muy bonita! ¡Fuera, muy bonita! ¡Viva domina, carguana! ¡Viva domina o montaña de carguana! Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén.